Déjeme hablarle de una festividad que vamos a celebrar en el país y por supuesto también en el mundo, la fiesta de Corpus Christi. Pero la tradición, la costumbre de la cual se celebra en el departamento de Potosí es algo muy, muy especial. Cristian Tejerina nos va a contar qué es lo que está pasando y cómo los potosinos se preparan para esta fecha. La festividad de Corpus Christi. Potosí vive de una manera muy particular pero sobre todo muy culinaria. Acompáñenme a ver la repostería pero sobre todo las tradiciones netamente potosinas. Lo primero estoy comprando chambergos, sopaipillas y tahuatau. Después mañana en la mañana les daré a mis hijos con chocolate, con su chocolate con leche, luego en la tarde la fruta. Es tradición potosina llevar su chocolate para acompañar con las masitas que se llevan, pues los chambergos, las tahuatauas, las sopaipillas. El chambergos solamente tiene huevo y harina. La sopaipilla tiene huevo, harina, royal, manteca, azúcar. La tahuataua tiene huevo, canela, polvo de horneas. Royal, harina, azúcar, manteca. ¿Hace cuántos años tú vienes realizando estas cosas? Desde mis papás, de 1963. Mañana es la fruta que tenemos que servirnos a mediodía, pero antes el pescadito. ¿El pescadito? El pescado, sí. ¿Y luego? Y después ya en la tarde ya la fruta, el maní, todo lo que es la tradición de potosina. Y en esta tradición de corpos siempre hemos insertado el pescado. ¿En el almuerzo? En el almuerzo. Después del servicio del pescadito, la famosa fruta y las fitoteques que llamamos. Y sí, después del almuerzo, ¿sabe cuál es nuestra costumbre? Comer estas delicias. La manzana, la mandarina, la tangerina, la chirimoya, la jipa, porque nos sentamos con toda la familia y disfrutamos de ese solcito, pero además disfrutamos de la fruta. Esas son nuestras tradiciones potosinas. Y compartir con la familia y la fruta al día siguiente, ¿no? Tradición de contra potosina. Costumbres, estamos comprando todo, chambeos, manito. Nuestras costumbres continúan. A media tarde, las familias se reúnen en el living y proceden a comer esta exquisitez, el maní. ¿Pero sabe qué lo hace especial a Potosí? Que este maní la acompañamos con estas delicias, con estas tablitas. Estas tablitas que solo la fabrican y la hacen acá en Potosí. ¿Usted quiere saber de qué está hecho? Estas tablitas hacemos aquí en Potosí, nosotros hacemos de azúcar, con leche, y después hacemos este chocolate, este otro, es la rosada, es frutilla. Las tablitas se llevan porque ya es tradición para comer, o sea, es para que endulce el maní, es las tablitas, es igual como la coca y la leche, ¿no ve? Van combinadas, igual es el maní y la tabla. Y como usted lo escuchó, las familias potosinas comienzan Corpus Christi a partir de esta noche, a degustar de estas riquísimas delicias, manjares, que son reposterías netamente potosinas. Y así, tener una reunión familiar para no perder las costumbres. Bueno, vamos a seguir hablando de Corpus Christi, que es una fiesta espiritual, mire. Es una fiesta espiritual, pero aquí es lo que podemos convertir en una fiesta gastronómica. Claro, que son las costumbres de cada región. Claro. Además estabas hablando del maní con azúcar, esas tablitas. Las tablitas que se acompañan, que es una delicia para el paladar, ¿no? Además, un rico chocolate también que hoy se comienza a consumir. ¿En este momento? En este momento, en Potosilla. Además, con el frío, me imagino que viene perro. Claro, que cae muy bien. Cristian Tejerina ya está con nosotros, porque vamos a hablar con él. Él va ya a comenzar a disfrutar. Ahí está la sonrisa, debe ser por todo lo que estoy viendo detrás tuyo, Cristian. Y realmente te envidio, porque, bueno, acá en La Paz, los potosinos, tenemos que aguantar ver lo que me vas a mostrar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo estás, John? Muy buenas noches. Primero que nada, agradecer a la familia Ceballos Bernal. Mira, mira, acompáñame. Es tradicional, lo decía en esa entrevista. A esta hora de la noche, nosotros ya comemos, pues, y sentimos lo que es Corpus Christi. Yo tengo acá mi todicito, ¿sí? Es mi chocolatito, tengo mi chambergo, tengo mi sopaipilla, tengo mi rombito y tengo mi tau a tau a doña Rita. Gracias por abrirnos las puertas. Una tradición que no muere. Y yo veo a su familia, muy joven también, que de cierta forma continuamos con estas costumbres. Muy buenas noches. Muy agradecida a la familia en que nos visiten. Las puertas están abiertas para hacerles conocer las tradiciones, la costumbre de lo que tiene mi gran Potosí. En esta fiesta es una fiesta costumbrista. Desde mis abuelos, tatarabuelos, nos reunimos en familia. Son familiares que van a ir llegando, llegan del interior. Mañana vamos a compartir lo de la fruta. Ahora nos estamos sirviendo un rico chocolate. Y estamos muy, muy encantados de recibirlos a ustedes. Sabemos muy bien que esta es una fiesta católica, costumbrista. Es la celebración de la Eucaristía y es una forma también de unirnos. Bueno, ahí está John Miriam. Tú puedes observar y puedes ver ya en la mesa un banquete único en realidad que se ha armado en esta familia. Y esas son nuestras costumbres potosinas. Pues mañana vamos a degustar qué he tenido de la fruta. Tú ya lo decías del maní. Esas tablitas exquisitas. La mandarina, la jipa. En fin, definitivamente Corpus Christi ya se vive en Potosí. Y no te olvides, como lo decíamos, los chambergos para los negros, las sopaitillas para las simillas y las tahuatahuas para las guaguas. Eso. Perfecto. Puntualmente, Cristian, para mañana, ¿qué hay para comer en el almuerzo? Para mañana, ¿qué tenemos para comer? Me imagino que pescadito. Ya está el pescadito, está en Salmuelita y mañana lo va a preparar una hermana que lo prepara muy rico. Ahí está, pescadito para el almuerzo. ¿Qué te parece? Perfecto. Muy, muy rico. Y te digo una vez más, Cristian, de mucha envidia. Espero la encomienda de todo lo que estamos observando para disfrutar también acá en el canal. Gracias a Cristian Tejerina en Potosí. Y los saludos para la gente que va a disfrutar de estas tradiciones también y costumbres que no solamente son en Potosí, sino también a nivel nacional. Gracias. Gracias.